Que me has visto tristeando por el rancho del Dorado Yo soy hijo del señor al que llaman licenciado Con armas cortas y largas siempre verán mi plebada También granadas de bola por si llegan a hacer falta Damaso López me llamo, mini link me han apodado Pa' que sepan, soy el ahijado del chapo La suerte sigue a mi lado, sigue estando comprobado Eso de Jesús María hace que me aventé el volado Esa famosa expo agro, todo trae en preparado Pero el trueno del rayo desubicó a aquellos guachos Decisiones al instante que ayudaron a escaparme Traigo escuela y enseñanza de mi padre Y ya se la saben plebe Esta sin sueño y para un fin de semana Bajo el estrés en la playa, en la perla y otros lugares Donde me gusta pasearme y por la sierra Algunos han de mirarme Seguimos con paso fuerte, el despacho sigue al frente Somos familia y amigos y al cien estoy con mi gente Protección y resguardo de panteras y bravos A mi siempre me verán, todo el tiempo escoltado Descendencia de damas o mini link me han apodado Pa' que sepan, soy el ahijado del chapo Lo que es lo más, lo que marca la luz